Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala sea loco, justo en el centro. Nos encontramos en el fraccionamiento Juan Pablo II, en donde se registra este accidente, dos vehículos involucrados, que como podemos ver en pantalla, ambos intentan cruzar por esta avenida, la de Juan Pablo II, sin embargo, pues no viden su distancia y terminan impactados. Ahí vemos en las imágenes la situación en la que quedan estos dos automóviles, aquí en la avenida Juan Pablo II. Para ser específicos, ocurre en la calle 20A por avenida Juan Pablo II, en donde pues estos automóviles quedan de esta manera. Al lugar, pues como podemos observar, ya se encuentran también los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes están trabajando ya en el esclarecimiento de los hechos y por supuesto también dialogando con los conductores de estos automóviles. Ahí vemos ya a la unidad de la Secretaría de Seguridad Pública en el sitio. Todo esto también para hacer más ágil el tránsito vehicular, ya que esta avenida pues es muy traficada y pues bueno, más a esta hora en la que ocurre este accidente. Y pues bueno, estos dos vehículos, podemos observar cómo queda la parte de este automóvil con placa YYS351A, que pues bueno, es impactado en la parte trasera por este otro automóvil con placas YZY7579. Cuando pues ambos intentan pues cruzar esta avenida, cruzar esta vía y no miren bien la distancia y terminan en esta situación. Ahí vemos cómo están estos vehículos. Afortunadamente no hay lesionados, únicamente daños materiales para ambos automóviles. No graves, pero sí severos y pues bueno, ya están tomando conocimiento de lo sucedido, como bien mencionábamos, la Secretaría de Seguridad Pública y también se está a la espera del arribo de las aseguradoras para el deslinde de responsabilidades y pues que ya estos automóviles puedan ser movidos para no entorpecer el tránsito en la zona. Aunque como bien les mencionábamos, no se está viendo afectado el tránsito vehicular, ya que pues este accidente ocurre en la parte intermedia de este cruce y pues bueno, termina generándose esta situación. Sin embargo, en el lugar ya está la Secretaría de Seguridad Pública para tomar conocimiento de lo sucedido y por supuesto también pues hacer más ágil el tránsito vehicular. Repetimos estos dos automóviles involucrados, YYS351A, placa de uno de estos dos vehículos y el otro YZY7579. Hay los oficiales dialogando con los conductores, bien veíamos en pantalla y pues bueno, están a la espera ya también de los peritos para que estos hagan las diligencias correspondientes aquí en este sitio. Repetimos, ocurre en la avenida Juan Pablo II por calle 20A, cuando estos dos conductores de los vehículos ambos intentan doblar, sin embargo no miden distancias y terminan impactándose. Bueno, el automóvil gris impacta la parte trasera del automóvil negro. Ahí vemos también a los conductores, otra vez a uno de los conductores que continúa en este diálogo con los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, por supuesto cada quien dando la versión de lo sucedido, sin embargo pues ya se está a la espera del arribo de las aseguradoras para tomar conocimiento de los hechos y por supuesto que se realice el deslinde de responsabilidades. Dos automóviles involucrados, este automóvil negro con placas YYS-351A y el automóvil gris YZY-7579. Este accidente ocurre en la avenida Juan Pablo II con calle 20A. No hay lesionados, únicamente daños materiales para ambos vehículos y pues como bien les mencionaba, calle 20A por avenida Juan Pablo II, la policía estatal en el sitio, la unidad 6208, quienes están tomando conocimiento de lo ocurrido y por supuesto vinieron después del llamado de estos dos conductores. Como bien mencionábamos, se está a la espera del arribo de los peritos, así como también de las aseguradoras en el lugar. No hay lesionados, únicamente daños materiales para ambos automóviles que pues bueno, al intentar atravesar esta importante avenida, esta muy transitada avenida, no toman las medidas correspondientes y pues terminan impactándose de esta manera. Ahí tenemos las imágenes. No hay lesionados, únicamente daños materiales. Con imágenes de mi compañero Roger Río para SN Policíaco, Gretelman. Los efectos del cemento atropellaron a Beto por un camionero insensato que lo remató que porque muerto sale más barato. Muchacho, ¿ahora en qué problema te metiste? Se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste. Le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala se alojó justo en el centro y nada lo justifica, la sospecha va en aumento. ¡Gracias!